Hoy es un día 11 men En el calendario sagrado maya revolucionado Y en el telar del tiempo Donde se mueven sincrónicamente Las ondas galácticas y terrenas Para hacer este entretejido Por donde fluye toda la energía del universo Vamos a vivir el kin de equilibrio Entre el cielo y la tierra En estas fuerzas cósmicas y terrenas Este día 11 Es un numeral Que nos habla de la disolución De romper Dejar atrás Disolver Todo aquello que está impidiendo Nuestro libre fluir con la existencia Está acompañado con el glifo men Águila Es un glifo negro Porque está asociado con el elemento agua El agua universal El agua de la madre divina Donde todos tenemos ese fluir de nuestra existencia Men está asociado con la visión Con ir elevando nuestra comprensión De la vida A medida que vamos pensando Pero también integrando otros pensamientos Otras visiones Otras formas de creer y vivir Cuando somos capaces de elevarnos como un águila Por el gran firmamento de la psiquis Vamos a poder ver el gran panorama Cómo se integran las diferentes concepciones Para formar una comprensión superior Una comprensión más omnibarcante Incluyente, tolerante Vamos entonces a asociar el 11 y medio En un tiempo de equilibrio Pues hoy tenemos la misión De disolver todos los pensamientos Que están martillando nuestra mente Manteniéndonos en estados de sufrimiento Preocupación, ansiedad Tenemos que con el fluir de la conciencia divina Decidirnos a disolver todas las creencias Que nos están poniendo en un universo Donde nos experimentamos Limitados, carentes, sin amor Estos estados son creaciones De la mente inferior Que ya no necesitas seguir experimentando Hoy vamos a cortar Con todos esos pensamientos La manera en que cortamos Es que cuando estamos En esos pensamientos limitantes Preocupantes Vamos a despertar ¿Cómo despertamos? En conciencia decir Esto no lo quiero para mí Y automáticamente vamos a cambiar la dinámica Aplicando la respiración Aplicando la respiración Maya solar De profundo suspiro Respira tan profundo como puedas Exhala suave y lentamente Respiras tan profundo Que la energía pura y sagrada Empiece poco a poco A ganar espacio en tu mente En tus sentimientos Va afastiguando tus emociones Es un mecanismo sencillo Lo es Pero es trascendental Cuando nuestros pensamientos Son limitados Cortos Empezamos a respirar muy corto Esas respiraciones asfixiantes Que ni siquiera nos damos cuenta Empezamos a tener taquicardia Falta de oxígeno Y eso hace que aún se vuelva más Estresado Y el circuito del pensamiento Se cierre Por eso se vuelven los pensamientos recurrentes Obsesivos Cuando le cambiamos la dinámica fisiológica Y empezamos a forzar esta maquinita A que tome oxígeno Oxígeno extra A través de la respiración Entonces Paulatinamente Todo el sistema El biosistema Va a apaciguarse Armonizarse Y a medida que te oxigenas mejor El oxígeno Va directamente al cerebro A crear nuevas sinapsis Y entonces Van a empezar a venir Los pensamientos más claros Ideas más lúcidas Comprensiones El por qué y cómo Y para qué Desde la integración armónica Este es el vuelo del águila dorada Que ha roto Con las cadenas de la mente limitada Que lo tenían atado A un universo contracturado Donde nos experimentábamos Donde nos experimentábamos dentro de una cápsula Cerrada Donde no había forma de salir Estos son sólo los pensamientos Es tan importante este once men Porque hoy es el tiempo del equilibrio Que tú necesitas decidir Qué pensamientos quieres albergar Quieres alimentar Con la respiración sublime Y qué pensamientos Y qué pensamientos Formas Ideas Quieres dejar ir Este es el gran día de la decisión Para que tú hagas ese cambio Que sólo tiene que ver Con tu decisión Con tu libre albedrío Para que se instaure la grandeza De la mente pura La mente superior Que se abre como una flor A recibir el néctar De la gracia divina Del pensamiento puro Y estando en ese estado Vas a ver Que el respeto La tolerancia Hacia las otras formas Visiones Vas a entender Que son piezas De rompecabezas Ninguna tiene La razón total Sin embargo Cuando ponemos Substancias De todas las formas Vamos a crear un Olon O sistema completo O mucho más completo Que sus partes Es una integración Síntesis creativa Que tú vas a tener Para que seas Esa águila dorada Que se eleva Se sublima Ahora vamos a respirar Tan profundo Como podamos En este día de agua Líquido bendito Madre sagrada Fluye a través de mí A través de la respiración Por la boca Suspiros profundos De conexión Porque el agua Nos vuelve Sensitivos Para que el agua Universal Purifique Nuestros pensamientos Se lleve Todas las ideas Las creencias Que nos han Mantenido Colapsados En un mundo De sufrimiento Hoy abrimos Nuestra copa Del grial Y dejamos Y dejamos fluir El néctar Del líquido sagrado Para que se suelten Se diluyan Todos los pensamientos Que en el pasado Cultivamos Y que ya no necesitamos Sostener En este precioso día Nuestro santo presente Respira Y vamos a decir La afirmación Con mi conciencia divina En acción Disuelvo Todos los pensamientos Limitantes Con mi conciencia divina En acción Disuelvo Todos los pensamientos Limitantes Con mi mente divina En acción Disuelvo Todos los programas Limitantes Mi mente Es el espacio santo Donde aflora El pensamiento divino Mi mente Es el espacio santo Donde aflora El pensamiento divino Mi mente Es el espacio santo Donde aflora La conciencia divina En pleno uso De mi libre albedrío Rompo Disuelvo Todos los vínculos Con los pensamientos Negativos Destructivos En pleno uso De mi libre albedrío Rompo Disuelvo Y deshago Todos los lazos Con los pensamientos Negativos Destructivos En pleno uso De mi libre albedrío Rompo Deshago Disuelvo Todos los lazos Con los pensamientos Negativos Destructivos Todas las falsas creencias Se disuelven En la nada De donde fueron creados Todos los pensamientos Negativos Se disuelven En la nada Donde fueron creados Todos los pensamientos Negativos Se disuelven En la nada De donde fueron creados Me abro a recibir El flujo y limitado De la conciencia divina Ahora me abro a recibir El flujo ilimitado De la conciencia divina Ahora me abro a recibir El flujo ilimitado De la conciencia divina Y en plena conciencia de amor, luz, decimos el Mántran Sagrado Maya. ¡Jun jun apkú! ¡Jun jun apkú! ¡Jun jun apkú! Únete a la Venerable Abuela Naki para profundizar en el Calendario Sagrado Maya, a través de sus cursos en las aulas virtuales de HowSpirit.com. Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de HowSpirit.